¿Y ese golpe? Fue mi querido primo. ¿Por qué? Le hice una broma sobre el embarazo de su mujer. Te dije que fueras prudente. ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué eres tan necio? Si Luis descubre que fuiste tú... Nos peleamos y uno de los dos se muere. Si el muerto es hecho, estarás más tranquila. Y si muere él, el tranquilo seré yo. Impólita se fue. Y se supone que ibas a hacer algo para impedirlo. No se pudo y ni modo. Lo dices así, como si nada... Lo intenté. Rafael vale mucho más que un simple intento. ¿No te importa el hecho de haberlo perdido tal vez para siempre? A mí me alegra que se hayan llevado al bastardillo. Tú te callas. Y usted se larga de aquí. Diego, por favor. No, ya no lo aguanto. No, estoy harto de tanta insolencia. Y yo también. Pero ¿sabes qué? El que se larga eres tú. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves? ¿Has perdido el juicio o qué? No, no he perdido el juicio, no. Aún cuando de repente me falla la memoria. Pero a ti también te falla. Olvidaste que hace 20 años le pediste a mi tía perpetua un préstamo muy importante. Y ahora con los intereses, tu querido Diego y tú me deben 60 mil pesos por oro. Imposible. Tengo el pagaré. O me pagan o me quedo con el Palacio Guevara. Madre. Madre, dime que no es cierto. Bueno, cuando falleció mi hermano tuve que encargarme de todo. En un principio no tenía la experiencia y sí, le pedí prestado a la tía perpetua. No lo puedo creer. Yo tampoco puedo creer que después de tantos años y de haber vivido aquí de gorrona se atreva a cobrarnos. Tienes que arreglar esto como de lugar. Porque yo no voy a pasar por la humillación de salirme de mi propia casa.